... Son imágenes de Tenerife, hasta allí han llegado en las últimas horas 51 personas en un cayuco que ha tocado tierra por sus propios medios en la playa de Armeñine. No es la única embarcación. En la isla de Hierro han arribado otras 62 personas que fueron rescatadas por salvamento marítimo a 11 millas de distancia. Hola, muy buenas tardes. Las llegadas no cesan. En lo que va de año se ha incrementado un 85% por vía marítima respecto al año anterior. Lanzarote es la isla con más llegadas. Sara Duarte, allá ha habido tres rescates esta madrugada. En tres embarcaciones neumáticas y sobre ellas 168 personas que fueron atendidos por Cruz Roja a las 7 de la mañana en este mismo homo. Oye, en esta semana Lanzarote ya supera el repunte migratorio de septiembre de 2023. 940 personas, entre los que se encuentran unos 100 menores. Sobre ellos se continúa la negociación de una acogida solidaria entre el Estado y Canarias, aunque este último va a presentar alegaciones ante la suspensión del protocolo canario de acogida de menores. La medida se tomó sin escucharnos. Entonces ahora nos van a escuchar y nosotros vamos a argumentar el porqué. Le pido al señor Flavio que se deje de enredar, de crispar y de mentir. Que lo que está en juego, que lo que está en medio son niños y niñas. Ha sido una mañana de nervios en el cráter del Teide, donde se concentraban numerosas personas que habían subido la noche anterior. Pensaba en bajar en el teleférico, pero está averiado y va a permanecer así durante todo el día. De hecho, el elevador no ha funcionado en todo el día y se espera que no entre en funcionamiento, al menos hasta la mañana. No es la primera vez que se produce una avería en estas infraestructuras. Y hoy hablaremos del estrés laboral que sufren los sanitarios. Ojo que cuatro de cada diez profesionales de la oncología se plantea cambiar de especialidad. El principal motivo, la carga emocional de este trabajo. Lo que más nos afecta es tener algo que hacer, querer hacerlo y que eso no se pueda llevar a cabo por las dificultades estructurales de la prestación sanitaria. Fuerteventura celebra hoy su día grande con la festividad de la Virgen de la Peña. Cristina González, un día cargado de actos religiosos. La misa y la procesión en honor a la Virgen, chicas, se han celebrado con la emoción que está presente durante estos días en la Degas de Río Palmas. Hoy, además, las familias cumplen con la tradición degustando el típico puchero maforet. Y en la Degas, en Tenerife, se celebra hoy la tercera edición del Mujeres World Fest, un festival que reivindica el papel de la mujer en la música y que cada año se supera, además, en sus cifras de asistencia. Hoy se esperan más de tres mil personas. Cuenta, además, con un cártel con importantes artistas nacionales como María Peláez, Sara Soca y la artista más esperada del día, Vanessa Martínez. En cuanto al tiempo, ojo al viento que va a aumentar este domingo. Tamara, cuéntanos. Isabel, el viento ganará fuerza y lo hará este domingo, sobre todo por la tarde, en los extremos noroeste y sureste de las islas. Tendremos rachas muy fuertes, por lo que mucha precaución. Además, seguiremos con abundante nubosidad, nubes de tipo bajo, sobre todo en la cara norte de las islas, de mayor relieve y también intervalos de nubes altas. Por la tarde serán más compactas. En Fuerteventura y Lanzarote, eso sí, predominará el sol por la tarde. Las temperaturas van a aumentar ligeramente, sobre todo medianías de la isla de Tenerife. Las máximas rondarán los 30 y 28 grados en gran parte del archipiélago. Les ampliamos toda la información tras los deportes. Es, ya lo ven, uno de los últimos cayucos que ha arribado a las costas del archipiélago. Llegó por sus propios medios. Lo hizo esta misma madrugada armeñime. A bordo viajaban 49 personas, entre las que hay 11 mujeres y 4 menores. Uno de ellos, niños. Además, tuvo que ser trasladado al hospital con pronóstico de carácter leve. No es la única embarcación. En las últimas horas han llegado un total de 281 personas, en total con 5 embarcaciones. En realidad, según los datos del Ministerio del Interior, en los últimos meses, en total en el último año, han llegado 12.300 personas, un 85% más que el mismo periodo del año anterior. Lanzarote es la isla con más llegadas. Sara Duarte, hasta 168 personas se ha rescatado en las últimas horas. 168 personas en aparente buen estado de salud. Al contrario, como comentas, que en Tenerife y en El Hierro, donde fue necesario el traslado de tres de ellas a un centro sanitario. Durante esta mañana, en Canarias, 281 personas, entre los que se encuentran 10 menores, en un repunte migratorio. Que continúa en este preciso momento, porque el salvamento marítimo está yendo al rescate de unas 50 personas cerca de Fuerteventura. Y aquí en Lanzarote, durante esta semana, han sido trasladadas hasta este muelle unas 940 personas, entre los que se encuentran 100 menores. Nos informan que el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, donde se realizan las diligencias policiales, no se ha llegado a colapsar. Porque las derivaciones se realizan en 24 horas, exceptuando la de los menores, que se esperan puedan ser trasladados a partir de esta tarde. Y todo esto, mientras se sigue negociando por una acogida solidaria. El gobierno de Canarias estudia presentar alegaciones a la suspensión del protocolo para la atención de menores migrantes, decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La medida se tomó sin escucharnos, entonces ahora nos van a escuchar y nosotros vamos a argumentar el porqué, en cumplimiento de tratados internacionales, normativa internacional, normativa española, consideramos que se le tenía que dar las garantías al menor. El menor en ningún momento iba a estar al intemperie ni desprotegido, estaba bajo la guarda y custodia del Estado. El Partido Socialista pide que se garantice el correcto auxilio a los menores y asegura que algunos han permanecido bajo custodia policial. Yo pido al señor Clavijo que se deje de enredar, de crispar y de mentir, que lo que está en juego, que lo que está en medio son niños y niñas, y que el protocolo que debe aplicar es el protocolo humanitario. Gobierno canario y central se reunirán la próxima semana para buscar soluciones al colapso de los centros de acogida. Los conflictos son uno de los motivos principales de la migración. Hoy se celebra el Día Internacional de la Paz, una jornada que cumple su 25 aniversario en un contexto cada vez más bélico. 56 guerras están activas en el planeta con casi un centenar de países involucrados. 56 guerras permanecen activas en el mundo con 92 países involucrados más allá de sus fronteras. Así lo indica un estudio sobre la paz global del Instituto de Economía y Paz. Guerras con un alto gasto militar para cada país. 164 millones al día en gasto militar en el Estado español. Se gasta más, casi 300 millones, en los uniformes que aprobaron la renovación de los uniformes militares en el último Consejo de Ministros, que en todo un año en los bonos para el alquiler de las viviendas jóvenes. Los conflictos son uno de los principales motivos de la inmigración. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, habla en su último informe de 110 millones de personas desplazadas. En CEAR recibimos, acogemos y también orientamos a diferentes personas que se ven obligadas a huir de sus países de origen. Y el perfil mayoritario podríamos decir que proceden de Venezuela y Colombia, eso sería la mayoría. Pero también hay personas de conflictos que sí que suelen estar olvidados, por ejemplo el de Mali. El mundo ha alcanzado el pico más alto de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Y en Tenerife, en el puerto de la Cruz, también se ha celebrado un acto simbólico por la paz con un izado de bandera para conectar con los países del mundo. Se ha leído un manifiesto y han soltado una paloma blanca como señal de libertad. Además, durante la jornada se ha celebrado un encuentro con música, danza y meditación para reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo. La paz por la que debemos de apostar en cualquier sociedad, más en los momentos que estamos viviendo de conflictos bélicos en todo el mundo y que debemos todos aportar ese granito de arena. La paz empieza en nuestros corazones y si en nuestro interior no vibramos pacíficamente, ¿cómo podemos crear la paz en el mundo? Y en Oriente Medio sigue creciendo la tensión entre Israel y Hezbollah tras la crisis de los walkie-talkies. El gobierno libanés ha elevado a 31 el número de fallecidos por el bombardeo israelí durante la tarde del viernes. Hezbollah ha confirmado la muerte de dos de sus principales comandantes durante este ataque. Otros 14 miembros de la milicia libanesa han muerto en esta última semana. De nuevo aquí en las islas en los últimos días se ha abierto el curso académico en las dos universidades canarias y ha habido un asunto que han puesto sobre la mesa los dos rectores. Los riesgos que tiene la proliferación de universidades privadas, Geray, para los centros públicos. ¿Qué tal Isabel? Muy buenas tardes y lo vamos a explicar. Aquí en Canarias hay un total de siete universidades, dos son de carácter público y lo ven y cinco entidades de carácter privado. Las universidades públicas alertan que el crecimiento de estas entidades privadas están colapsando la tramitación de nuevos títulos. ¿Por qué dicen esto? Bueno, pues lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Cuando una universidad pública quiere sacar adelante un nuevo grado, necesita trasladarlo al organismo competente, en este caso la Agencia Canaria de Calidad Educativa en el Archipiélago. Pero previamente ha tenido que contratar a todos los profesores y también al personal laboral. Algo que las universidades públicas pueden hacer, como ven aquí, mucho más tarde. Es por ello, por lo que las públicas dicen verse en cierta desventaja a la hora de actualizar su oferta educativa tan velozmente como sí lo hacen, por ejemplo, las privadas. Pero apuntan un obstáculo más y es la infrafinanciación, es decir, la falta de subvención, una carestía que en el caso de la ULPGC está cifrada en 10 millones de euros y en el caso de La Laguna en 13 millones. La aparición de nuevos centros universitarios privados en el archipiélago colapsa el sistema administrativo del gobierno de Canarias que certifica los títulos. Es la postura de los rectores de las universidades públicas. Todos quieren sacar grado rápidamente, pero son la misma estructura que hace 20 años. Asegura que supone retrasos en la tramitación de títulos y que habría que adaptar la estructura administrativa a las nuevas necesidades. Nuestros títulos tienen una garantía de calidad. A las públicas se nos exige, por ejemplo, que tengamos la plantilla, en cambio a las privadas, pues no, porque la contratan inmediatamente después. Desde la Universidad de La Laguna señalan además la escasa financiación que se ha vivido en los últimos años y que se ha llevado a estudio. La infrafinanciación que venimos soportando desde el año 2021 hasta el actual año 2024, ¿no? Y se muestra que en el caso de la Universidad de Las Palmas estamos hablando de alrededor de 10 millones de euros y en el caso de la Universidad de La Laguna alrededor de 13 millones de euros. Recuerda también el papel que juegan las públicas en el ámbito social. Por cada euro que se invertía en la Universidad de La Laguna se daban cuatro euros de Producto Interior Bruto para Canarias, para nuestra región. Con todo, ambos coinciden en que no se puede desviar la atención hacia factores económicos o privados, siendo el objetivo principal de las universidades cumplir con un derecho constitucional, la educación. Son imágenes del rescate efectuado por un helicóptero del Ejército del Aire y del espacio en alta mar, a más de 500 kilómetros al noroeste de la isla de La Palma. El pesquero Trimar y Limar del Carmen se encontraba a la deriva tras la rotura de un motor. Los tripulantes fueron trasladados hasta el Hospital de La Palma para valorar su estado de salud. Y el teleférico del Teide va a estar cerrado durante todo el día. Esta mañana, a primera hora, una avería ha dejado a varios grupos de personas sin poder utilizar el elevador. El contratiempo ha obligado a algunos a bajar caminando. Carolina Rodríguez, ¿qué más sabemos a esta hora del día? Pues a falta de confirmar la cifra exacta de afectados, se trataría de un grupo de unas 55 personas que habrían accedido a pie hasta el pico del Teide. Una vez allí habrían intentado bajar en teleférico, pero hoy nos confirma la empresa no ha operado ni tiene previsto operar en todo el día por labores de mantenimiento. Insisten que no se trata de una avería, como inicialmente les dijeron a estas personas, sino de un mantenimiento programado. Lo que sí nos confirman es que a esta hora todos han iniciado el descenso y ya no queda nadie en el pico. Y no abandonamos Tenerife, donde grupos de moteros han organizado una ruta hasta Armeñime, al sur de la isla, para pedir más seguridad vial. Han conducido juntos hasta el punto en el que murió uno de sus compañeros, Rudy, hace tan solo unas semanas. Denuncian que la señalización en este tramo de carretera es deficiente y que cada semana hay percances. Aseguran además que el cabildo insular, hasta en dos ocasiones, les ha denegado los cambios que piden la construcción de una rotonda. No hay cartel que no se puede girar. Hay muchos turistas, no saben dónde puedo girar. La carretera les permite girar, aunque sea prohibido, es decir, y hacen toda clase de virguería, porque para girar legalmente tienen que hacer cuatro kilómetros. Y en Gran Canaria, los socorristas de Cruz Roja llevan meses advirtiendo sobre la precariedad en la que trabajan. Habían denunciado a la entidad contratante por no aplicarles el convenio colectivo al que pertenece el resto del personal de la entidad. Y el Tribunal Superior de Justicia, Raquel Guillán, ya ha resuelto en reconocimiento precisamente de ese convenio. Tras la demanda que presentaron los trabajadores, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias apoya la exclusión de los socorristas del convenio colectivo. 120 socorristas de playas de la provincia de Las Palmas seguirán rigiéndose por el convenio especializado del ámbito deportivo. Lo que sí reconoce la sentencia es que la empresa Cruz Roja deberá abonar la diferencia salarial por la no aplicación del convenio. Los trabajadores de playas que suponen entre el 18 y el 28% de la plantilla siguen pidiendo que se mejoren las condiciones en las que trabajan, como los puestos de vigilancia, las herramientas de trabajo o la cantidad de personal que aseguran es insuficiente. Nosotros no podemos garantizar ni la seguridad de los bañistas ni la nuestra propia. Es imposible garantizar esa seguridad con el personal que tenemos y el material que usamos. Imposible. Yo creo que al final estamos pidiendo cosas básicas. Estamos pidiendo un salario que me dé para vivir. Estamos pidiendo unas condiciones para poder desempeñar mi trabajo correctamente y que no me tenga que jugar yo tanto la vida, que ya me la juego ya todos los días. Las estimaciones de padecer cáncer crecen. En España se alcanzarán los 286.000 nuevos casos solo este año. Los oncólogos son los encargados de su diagnóstico, pero también de todo el tratamiento. Ahora hemos conocido que 4 de 10 de esos oncólogos se plantean cambiar de especialidad y un tercio de ellos cambiar incluso de profesión. Detrás estaría la carga emocional con la que deben cargar cada día, lo que abre el debate sobre quién debe cuidar a quienes nos cuida. El síndrome de burnout o desgaste profesional se ha convertido en un problema creciente para los profesionales sanitarios, especialmente los oncólogos. Lo que más nos afecta es tener algo que hacer, querer hacerlo y que eso no se pueda llevar a cabo por las dificultades estructurales de la prestación sanitaria. Y es verdad que en medicina nos enseñan que somos unos superhéroes y que vamos a salvar la vida a todo el mundo, pero la realidad es que las personas también se mueren y a veces no lo podemos hacer. Según estudios recientes, uno de cada cuatro de estos profesionales considera cambiar de carrera. Pero es que además un 38% se están planteando en dejar la profesión. Esto podría tener grandes implicaciones para el cuidado de los pacientes oncológicos en el contexto de un aumento de casos de cáncer como estamos viviendo. Entre los motivos, la carga emocional que conlleva esta especialidad sumada a la falta de vocación. Todas esas cosas ayudan o hacen que muchas veces nuestros residentes se vean un poco abrumados por tanta información. Desde 2019, la Sociedad Española de Oncología Médica intenta atajar este síndrome mediante la puesta en marcha de grupos de trabajo para la resiliencia. El que haya profesionales de la psicología viene bien no solo a los pacientes, sino también a los profesionales. Hay un poco un estigma en la sociedad que parece que vas al psicólogo y estás loco, no estás loco, es simplemente aprender a gestionar. Unas emociones que ayuden a garantizar el correcto tratamiento asistencial de los pacientes oncológicos. Y hoy 21 de septiembre es el Día Internacional del Alzheimer. Para recordar, este día se han celebrado en Lanzarote las primeras Olimpiadas Insulares Cognitivas para Mayores. Más de 150 mayores se han enfrentado por grupos a actividades en las que han participado y diseñadas para estimular sus capacidades cognitivas en un entorno de ocio y entretenimiento. El objetivo es actuar de forma preventiva contra el deterioro cognitivo y mejorar su calidad de vida. ¿Quién no tiene una persona conocida, un familiar que padezca esta enfermedad? Pues es importantísimo nosotros poner todas esas herramientas para, como digo, frenar el deterioro. Que sean divertidas, podamos entrenar y fortalecer todas nuestras capacidades cognitivas. Entonces, cada una de las pruebas está centrada en fortalecer una de las capacidades mentales. Es el Centro Sociosanitario El Sabinal en la isla de Gran Canaria. Hoy han disfrutado de música en directo. El cantautor canario Caco Senante nos ha puesto a bailar y también a tararear boleros y rancheras. Es una de las actividades de la Agenda Cultural del Cabildo de Gran Canaria para las residencias de la isla. Una experiencia diferente en la rutina diaria de nuestros mayores. La música, como dije, tiene esa magia de que hace feliz a la gente y el proporcionarle a los pacientes un momentito de alegría, de que su espíritu suba. Uno se siente muy bien. Te vas para tu casa tan bien, tan realizado como cuando tienes un gran concierto. Misa y procesión hoy en Vega de Río Palmas, en Fuerteventura, porque allí se celebra la festividad de la Virgen de la Peña. De hecho, son muchos los fieles que se han acercado ya a esta localidad majorera. Cristina González, a esta hora de la tarde, todos disfrutan de la comida popular. Cristina. Sí, hoy ha tenido lugar uno de los actos religiosos más importantes en torno a esta festividad. La misa ha sido oficiada por el obispo de Canarias, José Masuelos, con la presencia del presidente del gobierno regional, Fernando Clávico. Hoy, desde aquí, desde la Vega de Río Palmas, se ha querido transmitir un mensaje de esperanza del que miles de fieles han sido testigo. Una fecha muy señalada para las familias majoreras que han asistido a la Eucaristía, la procesión, y que en estos momentos se encuentran degustando el tradicional puchero, en la que es ya su tercera edición en las fiestas de la Virgen de la Peña. Como cada tercer sábado del mes de septiembre, Fuerteventura celebra su día grande. La Virgen de la Peña, un año más, ha cambiado su santuario por ser demasiado pequeño para todas las personas que quieren estar presentes en la Eucaristía por la Plaza de la Vega del Río Palmas, donde el obispo de la diócesis de Canarias ha querido resaltar el drama humanitario que está viviendo el archipiélago. Es posible mover los corazones de tanta gente, de tantas multinacionales, de tantos políticos, para que el drama humano del Atlántico pueda salir de ahí. Allí donde haya un sufrimiento, allí está Cristo. Allí, en una patera, allí está Cristo metido también en la patera. Mazuelos ha hecho un llamamiento a la esperanza y a la humanidad. Tras la misa, la Virgen de la Peña ha regresado a su ermita, acompañada por las autoridades y por miles de personas, vistiendo el manto color marfil. Es precioso por el camino que hacemos. Si puedo, vengo todos los años. Hizo una promesa a mí mismo que cuando me entrevivo aquí, siempre vendré. ¡Ay, salud! ¡Mucha felicidad para mis hijos! ¡Trabajito! Y es que un año más, cada camino, barranco, senda o carretera ha llegado hasta aquí, hasta este municipio majorero, para estar cerca de la patrona de Fuerteventura. En la Isla de la Palma se cumple el 18 aniversario de Contigo al Mediodía, una fecha que celebran de manera especial en los llanos de Aridane, Magali Cáceres, donde la iniciativa ha sido todo un éxito para la dinamización comercial de la zona. Pues sí, sin duda se trata de una fórmula de éxito, música y entretenimiento para amenizar las compras de vecinos y visitantes en el Aridane Market. En esta ocasión, el Aridane Market lo conforman decenas de artesanos, de pequeños empresarios y también de emprendedores que vienen a mostrar sus productos en la calle Díaz Pimienta. Está muy cerquita la música, además, de nuestros grupos y DJ en esta ocasión y para celebrar la mayoría de edad del Contigo al Mediodía. El plato fuerte del mediodía, precisamente, ha estado en manos de Manuel Fuentes y también ese homenaje que rinde a Bruce Springsteen. Pero, aunque siguen estando las ganas en el aire desde mediodía, otro plato fuerte para esta tarde, en esta ocasión, con el legendario grupo Seguridad Social. Soy un defensor a ultranza de los conciertos durante el día. Siempre vengo, intento venir y lo pasamos todo el mundo bien. Una manera de divertirse con la familia y me encanta que sigan haciendo más contigo al mediodía, siempre. Digo, el mediodía está buenísimo, lo deberían repetir todos los fines de semana. Me encanta, ¿eh? Genial. Esto es muy bueno para la economía. Y también seguimos en la isla de La Palma, donde Radio Canarias ha sacado hoy sus micrófonos a la calle y lo ha hecho con su nueva apuesta por el sector primario. Esta temporada, de la mano de Clemente González, estaremos estrenando el programa Canarias Campo y Mar, que se emite todos los días, pero que los fines de semana salen del estudio con programas especiales para recorrer todo el archipiélago. Talleres, catas o productos artesanales de la gastronomía de la isla colombina forman parte de las actividades que durante todo el día se pueden disfrutar en el municipio de Agulo, en la isla de La Gomera. Sí, unas actividades que se enmarcan además dentro del programa de fiestas en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, Mónica Darias. Catas comentadas de los productos artesanales de la gastronomía de La Gomera son parte de estas actividades que nos podemos encontrar en esta muestra de artesanía que se celebra a lo largo de todo este sábado en la Plaza Leóncio Vento, en el municipio de Agulo, dentro de la programación de las fiestas en honor a Nuestra Señora de las Mercedes. Es un espacio donde convive la artesanía tradicional con la artesanía contemporánea y donde también podemos encontrar talleres en los que se acercan los asistentes al proceso creativo de estos oficios artesanales. La artesanía de La Gomera está muy vinculada sobre todo con el vino, con el sector primario, y siempre en las muestras tienen muy buena acogida y a la gente le gusta mucho vincularlo con eso, con la gastronomía. Durante toda la jornada tendremos no solo esas catas y esas muestras de vino y de cerveza, sino también esos talleres y esos grupitos que también amenizarán la jornada. En la isla del Meridiano, la declaración del Geoparque del Hierro cumple 10 años, un reconocimiento de la UNESCO que destaca el patrimonio geológico y también el patrimonio cultural de la isla. También valora la convivencia del ser humano con el entorno que le rodea. El aniversario arrancaba esta misma mañana con una visita desde San Andrés a la Albarrada, uno de los puntos de la isla que reflejan el desarrollo de los asentamientos poblacionales, aprovechando además los recursos naturales y con la presencia de muros de piedra seca. Un sendero a lo largo de la Albarrada donde se ve específicamente esa relación de cómo el hombre ha cuidado la naturaleza. Poner en valor todos los recursos geomorfológicos que tiene, desarrollándolo pero siempre desde un punto de vista de respeto a la naturaleza y de respeto al medio. El Festival Reisla sigue llevando el humor a todos los rincones, Isabel, del archipiélago. Pues sí, anoche justamente en las palmas de Gran Canaria, la guineana Asari Viván habló de racismo y feminismo, pero con un código distinto al habitual. El código del humor le sirve para combatir todo aquello con lo que se ha encontrado desde que llegó siendo niña de Guinea Ecuatorial. El principal cambio, no el que más necesitamos, pero sí creo que en el que más podemos incidir como individuos, es en eliminar los microracismos, que son cosas que tenemos todos y todas las personas interiorizadas, que nos salen sin querer. Entonces, y tú hablas a fijar y digo, y tú lo veo, verás cuando llega la parte en la que le cuento que allí hay edificios. Dice coches, digo coches, no. Entre risas, enseña lo que significa el afrofeminismo o el síndrome del Salvador Blanco. Esta gente que se va a Kenia disfrazada de Tadeo Jones, que vuelve diciendo cosas como África me ha cambiado la vida y son tan felices con tan poco, tú no eres feliz con tan poco y ellas y ellos tampoco. Me sale mal decirnos esto, pero el Rey León nos ha hecho muchos años. El Festival Reislas traerá esta tarde, entre otras, a Ana Morgade y Eva H. al auditorio Alfredo Krauss de Las Palmas de Gran Canaria. Nos vamos a ir a esta hora en directo hasta Deje, en la isla de Tenerife, porque allí Mari Martín está a punto de arrancar la tercera edición de Mujeres World Fest. ¿Cómo está el ambiente a esta hora de la tarde? Pues todo preparado, Isabel. Muy buenas tardes para que arranque esta tercera edición del Mujeres World Fest. En unos minutos se van a abrir las puertas para que los más de 3.000 asistentes puedan coger sitio ya sobre este campo de golf de ADG. Y a las 3 y media arrancará oficialmente esta tercera edición y lo hará además con la artista que ahora mismo está sobre el escenario realizando sus pruebas de sonido, la tinerfeña, la artista tinerfeña Sara Socas. Tras ellas se van a subir también a este escenario artistas como María Peláe, el canca y la cabeza de cartel, la más esperada de esta noche, Vanessa Martín, que será la encargada de poner el broche final a esta edición del Mujeres World Fest. Un festival que año tras año reivindica el papel de la mujer en la música. Todos los festivales en general en el mundo la participación femenina es muy baja. Suele ser entre un 80% de participación masculina y un 20% de participación femenina. Lo que quisimos con este festival es darle la vuelta. De las 10 de la mañana. ¿De la mañana? Cogiendo sitio. Es la primera vez. El año pasado ya vi un reportaje y me encantó. Y ahora con Vanessa Martín y María Peláe digo no me lo puedo perder. Y otro festival también en Tenerife, pero en esta ocasión en el norte. Los Silos se convierte en el epicentro de la música internacional con una nueva edición hasta el domingo del Boreal. La programación incluye charlas, talleres, danza y conciertos. Una cita pionera en sostenibilidad y perspectiva de género. De hecho, se considera uno de los ecofestivales más importantes del país. El tiempo de deportes antes, música, porque en las palmas de Gran Canaria comenzó anoche el LPA Viera Music, un festival por el que pasarán un total de 21 bandas con sonidos de rock e indie. Además, este año por primera vez actúan grupos internacionales. Este viernes fue el turno de Belice, un grupo emergente del archipiélago, además de otros como Dos o Los Cigarros. Además, este sábado actuará Amparanoia, seguido de Muchachito Bombo Infierno y La Mala Rodríguez, entre otros. La música en directo se prolongará hasta mañana domingo. Recuerden que nosotros regresamos esta tarde a las ocho y media en el Telenoticias 2. Les seguimos informando de forma actualizada en la radio, en red y también en nuestras páginas web. Pasen buena tarde. Adiós. La música en directo se prolongará hasta mañana domingo.